Mi compañero Marc ya os explicaría un poco qué hace facto, etcétera, pero bueno, para las que sois nuevas, digamos, también os presento también la cooperativa. Somos una cooperativa que, como ha dicho Elena, estamos en Barcelona provincia, digamos, y nos dedicamos a acompañar, asesorar y hacer formación a proyectos de economía social y solidaria. También trabajamos con las administraciones públicas, por tanto, tocamos un poco, digamos, que las dos perspectivas. Tenemos dentro de la cooperativa un departamento de financiación pública, tema de licitaciones y tal, que supongo que es lo que os comentaría Marc, y también especializado en subvenciones, que aquí es donde entro yo, digamos. ¿Qué hacemos? Pues acompañamos a proyectos, a la presentación, búsqueda, mejora de las propuestas y también tenemos bastante el enfoque de la parte económica. Detectamos que muchas veces la parte económica cuesta bastante, o sea, no solo la presentación de un presupuesto para una subvención, sino cómo eso liga con el total, digamos, de la gestión económica de nuestras entidades. Entonces, tenemos bastante como esta visión, o es donde nos especializamos, o donde solemos entrar más, con más frecuencia, digamos. Vale, entonces la sesión de hoy está enfocada al tema de las subvenciones europeas, concretamente. No sé cómo vais de nivel, ¿vale? He intentado como dar una visión general de las subvenciones europeas. Son muchas, son muchos programas, tienen una complejidad, digamos, que otros programas de subvenciones no tienen. Por tanto, intentaré daros como información que os pueda servir después para extrapolar a la situación que vosotros y vosotras en la que os encontréis, ¿vale? Porque es verdad que era como, o sea, he tenido como un poco de reto de cómo aterrizar cosas con tantísima información, digamos, ¿vale? Entonces, un poco los objetivos, pues introducir en el funcionamiento principales fondos europeos con un poco la visión de la economía social y solidaria, herramientas para encontrar oportunidades de financiación europea, explicaros un poco los pasos para cómo presentar una propuesta y saber qué tenemos, qué puntos clave, digamos, para analizar convocatorias, ¿vale? Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría, somos bastantes, entonces no lo podré hacer demasiado participativo, me sabe mal. Espero que no sea demasiado rollo para un lunes a primera hora casi, pero sí que me gustaría saber de dónde venís, qué hacéis en vuestras entidades y si tenéis experiencia, lo podéis escribir por el chat y hacemos un pequeño así repasillo general, no leeré cada comentario, pero bueno, así también me puedo hacer un poco una idea de con quién estoy hablando, ¿vale? Que estas formaciones así online a veces no veros las caras o no a todas es un poco distante, digamos, entonces sí que pues sí podéis ir dejando comentarios por el chat y empezaremos. Os dejo dos minutillos y voy leyendo alguna cosa. Creo que nadie se ha animado todavía. Vale, ahora. Digo, no me llega, no. Empezamos mal. Vale, Inma, Coaching, para la recuperación del trauma enfocado a mujeres sin experiencia previa. Adriana Samper, cooperativa Germinando. Ana F. Coma, por aquí tenemos proyectos europeos, pero ahora queremos liderarlos en vez de ir en el paquete. Elena, de economistas sin fronteras. Vale, han participado en Erasmus Plus. Adriana no tiene experiencia. Sergio, centrado en nivel local y autonómico, interés en conocer, a ver, subvenciones a nivel europeo. ¿Vale? Responsable de proyectos de igualdad en F.A. de Moore. No ha estado todavía en fase de solicitud. Técnica de proyectos en el grupo cooperativo Tangente sin experiencia. Vale. Una vez hace años presenté un proyecto europeo. Víctor Tejada, de Avante Jubilar Sevilla, cooperativa de Ecohousing en Sevilla. Arquitecta y urbanista, María. Autónoma ahora, pero trabaja en una empresa de la economía social desde que preparé alguna convocatoria. Enrique Álvarez, técnico en biodiversidad en Ecocasa. Profesional independiente. Vale. A ver. Técnica de proyectos para la atención y apoyo de mujeres autónomas sin experiencia. Vale. Otra persona que dice que es nueva y que viene a aprender. Verónica ha participado en Fondo Social Europeo. Vale. Vale. Como veo que ahora os habéis lanzado, voy a ir haciendo así un poco a salto de... para no ir uno a uno, ¿vale? Sonia, trabajadora social en entidades para el tema de trata. Sí que tiene experiencia. Vale. Otra persona que se llama Beatriz. Experiencia hace muchos años en Europa joven. Ricardo Pérez, periodista, interesado en subvenciones para medios de comunicación europeos. Vale. Becas privadas, pero nunca ha participado en becas europeas. Vale. Y Verónica, Fundación Mujeres, justificó la parte económica de las subvenciones, ha justificado proyectos anuales y prioridad anuales. Vale. Bueno, pues ya así tenemos un vistazo general a las participantes. También esto puede ser un espacio incluso de... si veis que alguien puede hacer cosas similares en otras zonas de España, pues quizás también es un espacio o una oportunidad para que os pongáis en contacto entre vosotros. ¿Vale? Sí. Ya veo que aquí, justamente, ya Iza ha contestado a un comentario de otra persona, de Eva, así que pues aquí eso ya os lo dejo a vosotras. Vale. Vale. Voy a poner pantalla completa. Perfecto. Vale. Pues empezamos. Sí que deciros que si tenéis dudas, como ahora mismo veo que somos 47 participantes, si tenéis dudas, id dejándolas en el chat. Y si hay alguna cosa que sea de relevancia, Elena, no de relevancia, sino que sea como interesante de tratar en el momento, Elena me lo comunicará. Si no, iremos respondiendo dudas al final de la sesión. ¿Vale? Porque así es un poco más fácil de gestionar. Vale. Nosotros, que nos he comentado, a nivel europeo también tenemos experiencia, hemos participado en diferentes programas, en tema Erasmus, en algunos del Fondo Social Europeo también. O sea que también como participantes también tenemos experiencia. Vale. Que iremos tratando hoy, pues hablaremos de, bueno, un poco con la introducción vinculada a los diferentes, a algunos de los programas de financiación europea. Vale. Intentaré daros como descripciones generales para que tengáis un poco la idea, que sepáis que existe, que no existe. Hablaremos, sí, de los principales programas que he considerado que podrían ser de interés para el perfil de entidades que sois. Cómo buscar oportunidades y cómo analizar la información de manera medianamente ágil. Entender también dónde buscar, dependiendo de qué programa sea. Buscar socias. Como sabéis, ya es avanzo. Supongo que las que tenéis un poco de experiencia ya lo sabéis. Casi todas las subvenciones europeas requieren de presentación de proyectos en agrupación, digamos. Por tanto, aquí hay una parte importante de búsqueda de socias. Aspectos administrativos a la hora de presentarnos. Y preparación de la propuesta. ¿Qué nos pueden pedir? Veremos un formulario para tener como un ejemplo, una referencia de qué tipo de información nos piden. Y intentar con esto también saber o detectar los puntos que nos permiten avanzarnos. O sea, muchas cosas son comunes. Aunque los programas sean diversos, es verdad que hay unas bases que nos pedirán en la mayoría de subvenciones. Y también esto seguramente si tenéis experiencia en subvenciones más a nivel nacional, pues también os lo habréis encontrado. Que siempre es interesante como ir haciendo trabajo de fondo. Sé que a veces es imposible porque el día a día nos supera un poco. Pero yo siempre recomiendo que si tenemos una idea en mente, pues que se pueda ir trabajando. Y que no sea que nos esperamos a que se abre el proceso, se abre la convocatoria para empezar a presentar la solicitud. Sino que sea una cosa que se va trabajando con un poco más de tiempo, con más calma. Y sobre todo en el caso de los proyectos europeos, no podemos echar a correr. Porque, bueno, por ejemplo, el tema de la búsqueda de socias. Si no tengo la socia en el momento en el que se ha abierto el proceso de solicitud, difícilmente podré cerrar todo con coherencia y de la manera que corresponde. Porque al final, bueno, tiene este grado, digamos, de complejidad. Por tanto, es como un poco de hacer trabajo de fondo. Ir haciendo trabajo de fondo, digamos. Vale, pues empezamos. Financiación de la Unión Europea. Aquí importante, creo que para entender un poco, bueno, no sé las que ya hayáis ido buscando, tengáis experiencia, ¿qué opináis? Pero puede ser que cuando entras en el mundo de las subvenciones europeas no entiendes nada, ¿no? O sea, no sabes de dónde vienen, por qué, por qué esto me aparece aquí, esto no, ¿no? Un poco esta sensación de demasiada información, digamos. Vale, pues para estructurar un poco las ideas, deciros que hay diferentes, o sea, dentro de los fondos europeos hay diferentes formas de gestión. Hay gestión directa, que lo centraliza la Comisión Europea, gestión compartida y gestión indirecta, ¿vale? Nos encontraremos con estas tres tipologías. Nosotros aquí en esta sesión sobre todo hablaremos de fondos de gestión directa o compartida. Bueno, un mix en realidad, ¿vale? Vamos a ver qué es cada una. La gestión directa. La gestión directa, como os he dicho, pues en este caso es directamente la Comisión Europea la que se encarga y responsabiliza de todos los pasos del programa de financiación que sea. O sea, se encarga de abrir las convocatorias, evaluar las propuestas, firma los acuerdos de subvención cuando se han concedido, y hace el seguimiento, evaluar los resultados y se encarga de ejecutar los pagos también. Es decir, todo está centralizado por, en este caso, la Comisión Europea, ¿vale? Después tenemos la financiación compartida, ¿vale? Aquí se reparte, digamos, la responsabilidad, de alguna manera, entre la Comisión Europea y autoridades nacionales. Aquí pueden ser, o sea, pueden luego bajar a escalas más pequeñas, digamos, no quiere decir que lo centralicen a nivel nacional, sino que luego se puede bajar a nivel local, por ejemplo, ¿vale? Aquí nos encontrar, o sea, aquí ubicaríamos a la mayor parte de los programas de la Unión Europea actualmente, y, bueno, como he dicho, ¿no? Pues la administración, o sea, puede ir bajando, o sea, puede ser que se quede en que se corresponsabiliza en las administraciones nacionales, o a nivel regional, o a nivel local. Son ellos, ¿no?, los que seleccionarán los proyectos a financiar, ¿vale? Y, por tanto, asumen también toda la parte de gestión diaria de los fondos. O sea, harán más la parte de seguimiento, serán como el principal interlocutor, digamos, con los proyectos financiados. Y, por parte de la Unión Europea, pues hace como de apoyo, ¿vale? O sea, para garantizar que se va completando y que se está ejecutando de manera correcta según lo estipulado, ¿vale? Pero aquí sí que la Comisión Europea tiene como un rol un poquito más pasivo, digamos, ¿vale? Y, por último, tenemos la financiación indirecta, que aquí es directamente, o sea, se ejecuta prácticamente en su totalidad por terceros, o sea, pueden ser autoridades nacionales o otros órganos internacionales, ¿vale? Y, o sea, se delega 100% la tarea de ejecutar el presupuesto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues podrían ser que se delegue a países terceros, organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, el FMI, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nos encontramos, también englobaríamos las agencias nacionales, que después hablaremos, que son, por ejemplo, algunas agencias que gestionan los Erasmus Plus, ¿vale? Que sí que los habéis ido comentando, luego lo veremos con más detalle, qué quiere decir esto, etcétera, ¿vale? Pero sí que aquí los tendríamos ubicados. Una parte de los Erasmus Plus es de gestión indirecta, digamos. Y esto supone alrededor del 10% del presupuesto, ¿vale? Vale, hablamos ahora de los principales fondos que os decía que he considerado relevantes, o sea, que creo que es interesante que sepáis que existen. Hay más, hay más programas, pero bueno, creo que con esto ya podemos tener como un poco la idea general de cómo funcionan, si luego hubiese, yo qué sé, dudas concretas de un programa diferente, pues seguro que os podéis poner en contacto con Elena o con nosotros y lo miraríamos, ¿vale? Porque es lo que os decía, es demasiado grande como para poder abarcar todo, ¿vale? Entonces, hablaremos del programa Horizon, del Erasmus Plus, del EASI, que está dentro del Fondo Social Europeo Plus, Europa Creativa y Life, ¿vale? Aquí os he puesto presupuestos simplemente para que os hagáis un poco la idea de la envergadura, o sea, de cómo de grandes son estos fondos. A mí casi que se me escapa, ¿sabes? Cuando veo esto tanto número ya es como que me pierdo incluso, ¿no? 93.500 millones de euros, ¿vale? 26.200 millones de euros en el caso del Erasmus Plus, 762 millones de euros para el EASI, 2.440 Europa Creativa y 5.450 para el Life, ¿vale? Como veis, son presupuestos, ¿no? Especialmente el Horizon, que es como el gran programa de financiación de la Unión Europea, son presupuestos bastante elevados. Vale, aquí os he puesto como en formato, bueno, palabras clave, digamos, de qué van cada uno de estos programas. El Horizon está más enfocado en temas de innovación, de investigación, ciencia, tecnología, ahora veremos, ¿eh? Con más detalle. Erasmus, sabéis que está más vinculado a la movilidad, la educación, formación, intercambio cultural, etc. El EASI, vinculado a la innovación social. Este puede ser que así de primera sea el que más vinculado, o sea, o de manera más clara, digamos, a la economía social, ¿vale? Todos, o sea, ninguno de estos que estoy comentando ahora son exclusivamente, digamos, para formas jurídicas de la economía social, pero sí que es verdad que por las temáticas que se tratan y los objetivos, digamos, de los fondos europeos en general, las entidades de la economía social tienen cabida, ¿vale? Y incluso a veces, pues, sí que se hace referencia directa, ¿vale? Pero no de manera exclusiva, digamos. Vale, pues decía el EASI, pues, más vinculado a temas de innovación social, empoderamiento, emprendimiento, Europa Creativa, vinculado a temas de cultura, de arte, el sector audiovisual, y el programa Alive, vinculado más con temas medioambientales, de sostenibilidad, biodiversidad, economía circular, etc. ¿Vale? Ahora iremos entrando uno a uno, ¿vale? No voy a superprofundizar porque casi todos los programas tienen muchísimas, o sea, se desglosan, ¿no? En diferentes subprogramas, diferentes líneas, etc. Y podríamos estar prácticamente las dos horas hablando de estos, pero bueno, para que tengáis un poco las ideas generales y sobre todo, pues, como luego supongo que os pasarán también la presentación, pues, tengáis un poco la idea, o sea, las descripciones, ¿no? Un poco el resumen de qué es cada cosa, ¿vale? El Horizon, como se decía, ¿no? Está más vinculado a temas de investigación y de innovación. Aquí, pues, vemos un poco las líneas generales, digamos, de este programa. Pues, lucha contra el cambio climático, contribución a los ODS, impulso de la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea, facilitar la colaboración y reforzar el impacto de la investigación e innovación, ¿vale? Lo vemos, o sea, en general son proyectos, ¿no? O sea, está muy vinculado con temas de innovación. Siempre tienen que abordar un tema que afecte, o sea, que no sea algo local ni nacional. Tiene que ser algo que se pueda, que tenga un impacto a nivel europeo, internacional, y que, por tanto, requiere, ¿no? De la colaboración de entidades terceras, o sea, de otros países, digamos, de Europa, para poder ponerlo en marcha, ¿vale? O sea, sí que tiene que tener una... No me saldrá la palabra, pero que el ámbito de actuación sea Europa, ¿vale? Vale, aquí un poco más aterrizado, digamos, tenemos los tres pilares que han propuesto, ¿no? En este bloque, no lo he comentado, pero se van sacando los programas de subvenciones, los van sacando como en bloques de diferentes años. Este último es del 21 al 27, ¿vale? Antes de este bloque, digamos, ya existía este programa, pero sí que es verdad que van incorporando, bueno, van haciendo algunos cambios de bloque anual, o sea, de bloque de los programas, ¿no? O sea, por cada bloque, pues van haciendo como actualizaciones. Vale, entonces tenemos dentro del Horizon tres pilares, ciencia excelente, desafíos mundiales y competitividad industrial europea, y Europa innovadora, ¿vale? Pues el pilar uno, reforzar y ampliar la base científica, o sea, está más enfocado a temas de investigación. El pilar dos, impulso de tecnologías y soluciones clave para sustentar políticas de la Unión Europea, este y los ODS, este es el más amplio y el que creo que seguramente, junto al tres, puede ser, pero yo creo que el dos es como el que más probable podáis tener cabida, ¿vale? En general. O sea, el GOP, no sé exactamente todo lo que hacéis, pero en general seguramente sería como donde ir a buscar primero, digamos. Vale, y el tercer pilar, Europa innovadora, ¿vale? Aquí estimular innovaciones de vanguardia y creadoras de mercados y ecosistemas que propician la innovación, ¿vale? O sea, más vinculado a la innovación y el segundo, o sea, digamos, el primero es más ciencia, el segundo más tema de ODS y el pilar tres más vinculado con temas de innovación, así como en grandes rasgos, ¿eh? Vale, pasamos entonces a Erasmus Plus, ¿vale? El Erasmus, supongo que es el que más os suena a todo el mundo porque tiene como muchas líneas también y se puede, bueno, está, toca muchos palos, digamos, también, ¿vale? Está muy enfocado a temas formativos, ¿vale? El desarrollo educativo, profesional y personal de personas en ámbitos de educación, formación, juventud y deporte, ¿vale? Son como los, las cuatro líneas que tiene, que tienen los Erasmus. como objetivos específicos, pues promover, o sea, está muy vinculado también con la movilidad, aunque no siempre es la razón de ser del Erasmus, ¿vale? O sea, la razón de ser está más enfocada siempre con el intercambio de experiencias, la formación y el desarrollo profesional y educativo de las personas, ¿vale? Pero sí que es verdad que casi siempre, bueno, o por lo menos una parte del programa está vinculado con la promoción de la movilidad de personas, ¿vale? Movilidad para el aprendizaje de las personas y los colectivos, así como la cooperación, calidad, inclusión, equidad, excelencia, ¿vale? Creatividad e innovación a nivel de las organizaciones y de las políticas en el ámbito de la educación y de la formación. No voy a entrar con detalles, pero un poco la idea es esta, ¿no? O sea, temas de movilidad, temas de aprendizaje, intercambio de experiencias y como las áreas, digamos, es esto, la educación, la formación, juventud y deporte, ¿vale? Hay unas prioridades del programa que son la inclusión y la diversidad, la transformación digital, medio ambiente y lucha contra el cambio climático y participación en la vida democrática, valores comunes y compromiso cívico. Por lo tanto, también, con estas prioridades, pues ya vemos que abarca muchos temas y que aquí también es un programa que yo creo que prácticamente todas las entidades de economía social y solidaria podrían tener cabida, ¿vale? Utilizar eso, sobre todo, ejemplos con el Erasmus, ¿vale? Porque creo que para los que no tenéis, o sea, es como un punto medio, para los que no tenéis nada de experiencia, he visto que hay bastante gente, creo que es la puerta de entrada o puede ser la puerta de entrada a los proyectos europeos, ¿vale? Vale, los Erasmus Plus se dividen en tres, son, sí, tres acciones clave y una que se llama Jean Monnet, ¿vale? La primera es la que sí que está centrada, la que os decía antes, ¿no? Está centrada cien por cien en la movilidad de personas, ¿vale? Esta es la que seguramente conocéis más de temas vinculados con lo académico, ¿no? De movilidad de estudiantes, etcétera, ¿vale? Y intercambios de personas jóvenes, voluntariados, etcétera, ¿vale? Luego tenemos la acción dos, que es la que os he marcado aquí en color verde, porque creo que es, ¿no? Lo que os decía, aquí es donde tanto si tenéis experiencia como si no, es como un programa que es, y una línea que puede ser como un primer, ¿no? Una primera toma de contacto con los proyectos europeos, ¿vale? Son, es la acción clave dos, en inglés, key action, ¿vale? Y muchas veces escucharéis lo de K2, ¿vale? Key action dos, pues sería la acción clave dos, que es para la cooperación entre organizaciones e instituciones, ¿vale? Entonces aquí es donde creo que os podéis como, o sea, puede ser como la puerta de entrada, digamos, o la primera toma de contacto con este tipo de subvenciones. Bueno, aquí como el objetivo sería apoyar proyectos de cooperación entre, cuando hablamos de cooperación, no hablamos de cooperación al desarrollo, digamos, ¿vale? Que a veces se confunde por la tipo de nomenclatura, puede parecer que hablamos de cooperación al desarrollo, pero no es cooperación al desarrollo, simplemente es intercooperación, digamos, entre entidades de diferentes lugares de Europa, ¿vale? Apoyar proyectos de cooperación entre organizaciones educativas, formativas, juveniles y deportivas, o sea, de los cuatro ámbitos, digamos, que toca, cuatro bloques que toca la subvención, el programa de subvenciones, pues, vinculados, ¿no?, a la intercooperación de estas entidades, ¿vale? Promoviendo innovación y buenas prácticas, ¿vale? Dentro de esta tenemos asociaciones para la cooperación, está vinculado más con intercambio de buenas prácticas, alianzas para la innovación entre empresas y centros educativos y desarrollo de capacidades para mejorar la educación de países de fuera de la Unión Europea, ¿vale? Después veremos con, o sea, cogeré el ejemplo, ¿vale?, de dos convocatorias que están aquí, digamos, que estarían dentro, ¿no?, de esta acción clave dos, ¿vale?, para que profundicemos un poco más en qué quiere decir esto. Acción clave tres, vinculado más a temas de desarrollo de políticas y de cooperación, ¿vale?, o sea, está más vinculado a la definición de las políticas educativas, de formación, etcétera, ¿vale? Y las acciones de Ammonet también están más vinculadas, o sea, tienen como, están más pensadas como menos aterrizadas, por decirlo de alguna manera, es más para tratar temas más, o sea, no aterrizadas, sino más globales, ¿vale?, interés de temas europeos, también siempre desde estas perspectivas que os estaba comentando, ¿vale?, de formación, juventud y deporte, ¿vale? Vale, pues ahora pasamos al Fondo Social Europeo Plus, que también lo habéis puesto por ahí en los comentarios, he visto que también habéis mencionado alguna cosa, este es el que os decía antes que seguramente está más vinculado con los temas de la economía social y solidaria, es el principal, o sea, uno de los principales instrumentos para temas de, o sea, vinculados con las personas, ¿no?, mejora de la calidad de vida de personas y el tema de derechos sociales, ¿vale? Esta también sale, ¿no?, después del contexto de la crisis del COVID-19, entonces, pues tiene como mucho, o sea, busca como paliar los efectos de la crisis y, pues, esto impactar a nivel de personas, digamos, ¿vale? Elementos clave, transición verde, transición sostenible y economía digital, ¿vale? Aquí también tenéis las diferentes áreas de prioridad, es importante que este fondo es de gestión compartida, ¿vale? Los anteriores, también, bueno, el Horizon sobre todo es directa y el Erasmus Plus hay diferentes tipos, ¿vale? Porque dentro de un programa puede haber diferentes tipos de gestión, ¿vale? De lo que os decía antes, de si es compartida directa o indirecta, ¿vale? Dentro de las áreas de prioridad tenéis estas que podéis ver aquí y lo que quería sobre todo o lo que me parecía interesante compartir con vosotros es que tienen dentro de este fondo hay una línea que es de apoyo a la innovación social que es la que se llama EASI, ¿vale? Employment and Social Innovation. Es ahí. Esta sí que es de gestión directa, o sea, el resto son gestión compartida y sobre todo pues acaba gestión, ¿no? Lo acaban gestionando desde los países miembros. En este caso el EASI sí que es gestión directa y trata temas, ¿no? Las prioridades, ocupación y habilidades, mercado laboral y movilidad laboral, protección social e inclusión activa y condiciones laborales. Por tanto, aquí creo que también pues puede ser una línea a explorar si os interesan o tratáis un poco estos temas, ¿vale? O sea, creo que quizás no se conoce tanto como el Erasmus pero también puede ser una oportunidad, ¿vale? Ahí. Pasamos ahora a ver... Uy. Vale. Europa Creativa. Este programa está focalizado en el apoyo al sector cultural y creativo que ya lo decía antes. Aquí pues tenéis un poco los objetivos generales y los objetivos específicos. A nivel general pues promover la diversidad cultural y lingüística y el patrimonio cultural de Europa y también tiene como la mirada de que sean que las entidades y trabajadores y trabajadoras del sector cultural y audiovisual pues que sean más competitivas a nivel europeo y también como potenciar la parte de fortalecer fortalecerlas económicamente, ¿vale? Todo esto pues luego a través se va traduciendo a través también de intercambios, de participación en plataformas, etcétera, ¿vale? No entro con los objetivos específicos, los he puesto aquí pues esto, lo que os decía antes para que tengáis un poco como la información pero no podemos entrar en tanto detalle. Sí que os diría que hay tres tres secciones dentro de Europa Creativa tenéis la de cultura, la de medios y la intersectorial, ¿vale? Cultura pues está enfocada en sector cultural y creativo, plataformas, ¿no? Redes, asociaciones a nivel más europeo ¿vale? La de medios está enfocada, o sea, la de cultura digamos que excluye el sector audiovisual y la de medios se centra en el sector audiovisual, ¿vale? Alguien por ahí creo que antes comentaba que era periodista o algo así y me suena que pues por aquí sería una puerta de entrada. Y después la interseccional mezcla, ¿vale? Tiene más, o sea, puede mezclar diferentes sectores y está más vinculado a temas de innovación, de creación, acceso, distribución. La de cultura digamos que está más vinculada a tema de redes internacionales y la interseccional puede ser que sea un poquito más de proyectos, digamos, ¿vale? Un poco la diferencia así como muy a grandes rasgos, ¿eh? Y por último ya para terminar un poco con esta presentación de programas, tenemos el programa Live, ¿vale? Este 100% dedicado a temas de medio ambiente y de acción por el clima, ¿vale? Está gestionado a través de la Agencia Ejecutiva para el Clima, Infraestructura y el Medio Ambiente, CINEA, ¿vale? Y, bueno, pues los objetivos son un poco todo el tema de transformación hacia sociedades pues justas, prósperas, eficientes en cuanto a recursos, ¿no? Todo vinculado con temas medioambientales y climáticos, ¿vale? Tiene diferentes áreas también, o sea, se va desglosando, o sea, las convocatorias las iréis encontrando dentro de estas diferentes áreas de medio ambiente que separa también entre naturaleza y biodiversidad y economía circular y calidad de vida y, por otro lado, acción por el clima para la mitigación y adaptación al cambio climático y de transición hacia economía, energías limpias, ¿vale? Vale. Tenéis también, o sea, en todo esto os he ido poniendo los enlaces, o sea, que podéis ir profundizando si tenéis queréis ver un poquito más de información y de tal, lo tenéis todo también en los enlaces, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo podemos participar, ¿no? O sea, vale, lo primero es esto, yo os diría es importante que conozcáis los diferentes programas, que sepáis qué busca cada uno de ellos, o sea, un poco lo que os he hecho aquí como un poco muy, o sea, bastante resumido, sí que os diría que es importante pues que primero vayáis profundizando, ¿no? De decir, vale, pues esto me ha sonado a que, ¿no? Con las palabras clave, por ejemplo, que os he puesto, pues vamos a ver cómo se va traduciendo esto un poco a cosas más tangibles, ¿no? Porque al final cuando miramos pues los objetivos son súper amplios y muy poco realmente, o sea, te cuesta un poco entender qué se está buscando, ¿no? Ahora veremos un poco más de, entraremos un poco más en esta parte, ¿vale? Entonces, para participar ¿qué necesitamos? Un poco los pasos serían estos, ¿no? O sea, primero, pues busco, bueno, como paso cero, digamos, sería he detectado una necesidad y quiero dar una respuesta a esta necesidad, ¿no? O sea, sé que hay algo a resolver, ¿no? Un problema, necesidad y yo con mi, o sea, mi entidad tiene capacidad para dar respuesta a este problema o necesidad, ¿vale? Entonces, sería esto como el paso cero, ¿vale? Pues ahora veo cómo lo puedo, ¿no? Cómo puedo dar respuesta, o sea, planteo, ¿no? Tendría una idea de proyecto y necesito buscar financiación para poder llevarlo hacia adelante. Entonces, aquí entraríamos en la etapa de búsqueda de oportunidades de financiación. Aquí, pues evidentemente pueden ser diversas, pueden ser más a nivel local, regional, nacional o europeo, ¿vale? Sería como las cuatro capas, digamos, de financiación. Siempre pensad que dependiendo de en qué nivel, ¿no? Dónde estáis buscando, si busco subvenciones locales, evidentemente me van a pedir que el impacto de mi proyecto sea local, ¿no? Que, pues evidentemente si me dan dinero para realizar un proyecto, pues que un ayuntamiento, pues el ayuntamiento esperará que ese dinero, digamos, de alguna manera, reinvierta, ¿no? Dentro del territorio del municipio en concreto, sería, es lo lógico, ¿no? O a veces, pues puede ser que sea para representar ese municipio en otros lados, ¿no? También podría ser, pero en general nos pedirán pues que el impacto sea a nivel local. Entonces, si hablamos de subvenciones europeas, evidentemente, el impacto de los proyectos tiene que ser más grande, ¿vale? No puede ser una cosa que quede en un municipio o que quede en un territorio pequeño, ¿no? Comparado con lo que sería la escala europea. Por eso siempre o muchas veces en la mayoría de los casos encontramos que, ¿no? Paso dos, hay que buscar partners, ¿vale? Hay que buscar otras entidades para asociarnos, ¿no? Y para formar un convenio de agrupación, ¿vale? Porque el proyecto, ¿no? Tendrá que tener impacto más allá de, ya no es de nuestra región, sino más de nuestro país, normalmente, ahora miraremos con un poco más de detalle, ¿no? Pero siempre nos pedirá que se toquen mínimo dos países, ¿no? Un poco esto son condiciones que hacen o que suman un pequeño grado de dificultad, digamos, a este tipo de financiación. Vale, entonces, luego el paso tres ya tenemos los partners, etcétera, es importante el tema de la cuenta, el registro del portal, esto también hablaremos un poco, como la parte, digamos, más administrativa y el registro, o sea, el paso tres y cuatro, digamos, que están bastante unidos y el tema de la presentación de la propuesta, pues, qué nos pueden pedir, en qué nos tenemos que fijar, ¿no? Cómo funciona, entender un poco, pues, la estructura, la manera de estructurar proyectos europeos y también vinculado con el tema económico, ¿no? O sea, qué tipo de presupuestos existen, etcétera, ¿vale? Entonces, entramos a búsqueda de oportunidades, ¿vale? El gran buscador de financiación europea sería el Funding and Tenders Portal, este, ahora entraremos, ¿vale? Que es como la gran base de datos de fondos, de convocatorias europeas, ¿vale? También, o sea, aquí encontraréis los que son de gestión directa, principalmente, ¿vale? Porque a veces nos podemos volver locas, ¿no? Buscando una cosa y dices, pero ¿por qué aquí no aparece? ¿vale? Pues que a veces, como os he dicho, también hay fondos de gestión compartida e indirecta, a veces lo se canaliza a través de agencias nacionales, ¿no? Que son ya las que centralizan las convocatorias, ¿vale? Entonces, a lo mejor una convocatoria que la convoca una agencia nacional no aparecerá en esta plataforma y nos tendremos que ir directamente a la agencia nacional en que sea, ¿vale? Para buscar las convocatorias, ¿vale? Esto es importante porque a veces esto, ¿no? O sea, estás buscando y dices, ostras, pero ¿por qué esto no está aquí y sí que me he enterado, ¿no? O sea, sé que esto existe pero esto no está apareciendo aquí, ¿cómo funciona? Pues, vale, esta es la respuesta, ¿vale? Es importante como entender, por eso he hecho la introducción esta, es importante entender de dónde vienen, o sea, que cuando analicéis un programa, os fijéis, ¿no? En quién lo está gestionando, ¿vale? Es la Comisión Europea, es un órgano, ¿no? Por ejemplo, una agencia ejecutiva, aquí os he puesto como un poco definición de cosas que os podéis encontrar, agencia ejecutiva es como una organización que la Comisión Europea crea para que gestione los programas, ¿vale? Por ejemplo, os he dicho, creo que es el Live que tiene una agencia ejecutiva, ¿no? Pues esto es importante que os fijéis, o sea, vayáis al programa y veáis quién se encarga de gestionar, qué tipo de gestión y quién es el órgano de gestión, porque además luego eso será con quién, o sea, tendréis que interactuar, ¿vale? Por lo tanto, es importante, ¿no? que esto lo tengáis claro. Bueno, tenemos las... ¿Puedo hacer una pregunta así tonta rápida? Sí, por ejemplo, de una agencia nacional y de una agencia ejecutiva, por ejemplo, CEPES o Fundación Universal, ¿dónde los embarcaría? Muchas gracias. Sí, agencias, agencia nacional, por ejemplo, el CEPIE, en caso de Erasmus+, no sé si os lo he puesto no sé si os lo he puesto por aquí, sí, aquí os he puesto algunas, ¿eh? Por ejemplo, caso de Erasmus+, el CEPIE, INJUVE para las convocatorias de Juventud y Deportes y agencias ejecutivas, lo que os decía, pues en el LIFE, por ejemplo, la Agencia para el Clima, Infraestructura y Medio Ambiente, en el caso del Europa Creativa tenéis, es el EACEA, la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura y agencias nacionales, también os he puesto aquí algunas, ¿vale? Agencia nacional, espera, perdón, que creo que esto, vale, decía, me refería a agencias, a puntos nacionales de contacto, perdón, puntos nacionales de contacto no son, no gestionan los fondos, pero son, o sea, como oficinas habilitadas para resolver dudas, ¿no? O sea, como que canalizan un poco el contacto de resolución de dudas y temas sobre las convocatorias, pero no son los convocantes, ¿vale? Aquí tenéis las, o sea, os he puesto el listado y tenéis también los enlaces, ¿vale? Para que un poco veáis las diferentes, es que no podía tampoco meterlo todo, pero bueno, aquí tenéis como un poco la, las, los enlaces a toda la información, ¿vale? Vale, pues entramos ahora, si queréis, al Funding and Tenders, a ver que comparta esta, vale, nos iríamos a Calls for Proposals, vale, es que esta mañana justo he entrado para comprobar y estaban haciendo mantenimiento y digo, a ver si no va a funcionar, vale, pues esta es como la, la principal, la que os decía, ¿no? Aquí es donde encontraremos sobre todo las de gestión directa, ¿vale? Por defecto se os genera, o sea, se os marca, digamos, las que están por venir y las que están abiertas, ¿vale? Pero yo os diría, también es interesante que si es la primera vez que os presentáis, no conocéis, etcétera, creo que hay que hacer como un trabajo de investigación, ¿vale? Esto siempre, o sea, yo siempre lo digo tanto para subvenciones, o sea, a otros niveles, que es interesante como analizar qué ha pasado anteriormente, ¿vale? O sea, ver qué se ha convocado y para entender, leer las convocatorias, leer la normativa de lo que ya ha pasado y ver también si tenemos acceso a quién le han dado las subvenciones, ¿vale? Porque esto nos da como mucha información. A veces nos cuesta como entender si realmente me puedo presentar o no por los objetivos, digamos, porque como decía, ¿no? Pues son cosas como muy abstractas en algunas, o sea, algunas veces, ¿no? Que cuesta como entender qué me están diciendo, ¿no? O sea, esto cómo se traduce, digamos, a un proyecto. Entonces, creo que es interesante que veáis que se ha convocado anteriormente y a quién se lo han dado, ¿vale? En este sentido, luego también os compartiré dentro de esta plataforma también podéis ver proyectos que han sido como exitosos, digamos, ¿vale? Entonces, también aquí hay como toda esta parte que está muy bien, ¿no? Que esto no se encuentra tanto quizás en España o yo no lo he visto de manera tan frecuente, ¿no? Es poder ver qué proyectos, o sea, los proyectos que se han financiado, ¿no? Qué resultados han tenido, ¿no? Un poco todo esto, pues yo creo que sí que sirve y orienta bastante, ¿no? Pues saber qué tipos de entidades, hacer toda esta investigación, ¿no? Pues detecto esto, este proyecto, parece que me, o sea, que yo podría verlo, ¿no? O sea, me encaja con lo que yo hago, ver quiénes son las entidades que han formado el consorcio, ¿no? qué tipos de entidades, qué hace cada una, también esto nos sirve a la vez, pues por ejemplo, para detectar partners, ¿no? Que podrían ser de interés para contactar, ¿no? Como toda esta parte de investigación, pues nos da bastante, ¿no? O sea, nos puede orientar bastante a la hora de hacer las propuestas. También, ver cómo se ha repartido el presupuesto, ¿vale? Esto también lo podéis aplicar a subvenciones de aquí, digamos. Es interesante ver, ¿no? Si, pues me meto en una convocatoria y miro cuál era el presupuesto de la convocatoria, el presupuesto total y cómo se ha repartido, ¿vale? A cuántas entidades han financiado, si, dependiendo también de cómo se asignen los presupuestos, ¿no? Si son, luego lo veremos, pero si son a tanto alzado, son bloques, digamos, de importes definidos, ¿vale? Pero podemos mirar si han dado más bloques, ¿no? De, del importe alto o del importe bajo, ¿vale? Porque a veces, por ejemplo, nos hemos encontrado que solo han financiado importes más bajos a más proyectos, por ejemplo, ¿no? Esto también lo podemos ver con cualquier, o sea, en cualquier subvención. Esto nos va dando pistas, ¿no? de la magnitud de los proyectos que se buscan, del tipo de entidades que buscan que participen, objetivos, etcétera, de manera como más aterrizada. Entonces, creo que es bastante interesante. Eso sí, es, bueno, pues, es trabajo, ¿vale? O sea, es investigación y hay que echarle un ratito, la verdad. Vale, pues lo que os decía, aquí dentro en el portal tenemos, por defecto nos saldrán las que están por venir, pero bueno, pues es interesante también marcar las que ya han pasado, ¿no? Lo que os decía, pues ir mirando. Aquí podéis filtrar por programas, pues vamos a buscar el Erasmus, por ejemplo, y aquí tenéis los programas, o sea, esto realmente casi que no lo tenéis que tocar porque, como os decía, ¿no? Que va por bloques, el anterior es hasta el 2020 y ahora ya prácticamente del anterior no queda nada y como todavía estamos, ¿no? En medio, digamos, en mitad de este bloque, pues casi todo será aquí, o sea, esto no lo tenéis que tocar. Vale, aquí tenéis más filtros, ¿eh? Podéis filtrar por las diferentes convocatorias, ¿vale? Y por las fechas de abertura y cierre de las convocatorias, ¿vale? Aquí veis, ¿no? Que las convocatorias están codificadas, ¿vale? Esto también nos dará información y nos servirá para identificar las diferentes convocatorias, ¿veis? Pues estas son las de deporte, estas son de educación y además también van seguidas del año en el que salen, ¿vale? O sea, que también es interesante para no equivocarnos sobre todo, ¿no? Y no confundir y mezclar porque hay tantas que así que os tenéis que fijar bien en cuál es el código de cada convocatoria, ¿vale? Vale, pues volvemos a aquí. Vale, aquí un poco tema de nomenclatura, ¿no? También entender qué quiere decir la información que tenemos. convocatorias son las calls, ¿no? Lo que estábamos viendo ahí en la pantalla que os estaba enseñando de la página. Entonces, aquí veréis, o sea, la convocatoria es la que aterrizará, ¿vale? Lo que se busca financiar, ¿vale? Aterriza el objetivo, digamos, del programa, ¿vale? O sea, dentro del Erasmus Plus, por ejemplo, pues tenemos, o sea, tenemos las diferentes acciones, ¿no? Que hemos visto antes, acciones clave, y dentro de las acciones clave hay diferentes convocatorias, ¿vale? Pues nos tenemos que fijar y es el código este que os estaba diciendo hace un momento, ¿vale? Tipos de acción, hay dos tipos de subvenciones, en general, seguramente, y las que os interesarán a la mayoría de los casos, es las Action Grants, ¿vale? que son las de ejecutar, poner en marcha un proyecto, luego están las otras, las de gastos estructurales, que es para financiar aspectos más, pues esto, estructurales, ¿no? Como más de todo lo que sería la organización en sí, ¿vale? No para hacer una acción, sino para financiar lo que hay o mejorar lo que hay como a nivel entidad. Son menos frecuentes y creo que, en general, las que, o sea, las que os podrán encajar seguramente sean las de proyectos, ¿vale? Y son la mayoría. después tenemos los temas, topics, ¿vale? Subáreas específicas, asuntos concretos que aborda cada convocatoria y cada uno de estos tendrá sus propios requisitos, criterios y objetivos, ¿vale? O sea, es como se va como aterrizando un poco, digamos, la convocatoria, ¿vale? O el programa, digamos, de lo más grande a lo más bajo y también tienen sus propios plazos, ¿vale? A nivel de plazo también tenemos diferentes tipologías, ¿vale? Tenemos single stage que es todo, o sea, prepara una propuesta y la presento dentro del plazo que me han dicho, las de dos pasos, digamos, que sería se presenta una propuesta más pequeña en la fase 1 y en la fase 2 si la he pasado pues me pedirán ampliar y profundizar en la propuesta. Si te convocan, ¿no? Para la segunda etapa pues es buena señal, ¿vale? Y luego están estas de múltiples plazos, digamos, ¿no? Se van abriendo, o sea, están como abiertas de manera más continuada, o sea, el plazo es mucho más amplio y se van resolviendo por, o sea, como que se van haciendo diferentes resoluciones, digamos, ¿vale? Es como el plazo puede abarcar, pues, imagínate, un año entero y se van haciendo resoluciones parciales de las convocatorias de las convocatorias, pues cada tres meses, cada dos, ¿vale? Entonces, habrá diferentes fechas de recepción de propuestas, ¿vale? También esto me vincula a temas de las rondas de financiación. También es un tema importante que tenéis que mirar cuando estéis analizando, ¿no? Posibles convocatorias, os tenéis que fijar en qué ronda de financiación, o sea, cuál es la ronda que está abierta, digamos, ¿vale? Porque, o sea, las rondas son como convocatorias, digamos, ¿no? O sea, diferentes convocatorias que se pueden hacer dentro de de un programa, ¿vale? Entonces, o sea, dentro de una convocatoria puede haber más de una ronda de financiación, pero una convocatoria tiene un presupuesto asignado, ¿vale? Entonces, cuando salen las convocatorias nos dirán puede que haya una segunda ronda, puede que hayan tres rondas, ¿no? Y pondrá también cómo se distribuirá el presupuesto, ¿vale? Por ejemplo, creo que no lo he explicado muy claro, hay una convocatoria con dos rondas de financiación, ¿no? Y, o sea, imaginamos, para hacerlo fácil, la convocatoria entera tiene 10.000 euros, ¿vale? Y nos dicen que en la primera ronda se repartirá, si se puede, o sea, si hay suficientes candidatos, digamos, se repartirá el 90% del presupuesto, ¿vale? Y el 10% restante en la ronda 2, ¿vale? ¿Qué pasa? Es importante, ¿no?, saber si es así, pues, tener claro que si nos presentamos en la ronda 2, estaremos, ¿no?, optando a una parte mucha más pequeña, o sea, que quedará mucho menos presupuesto a repartir, por tanto, puede ser más complicado acceder a estos fondos, ¿vale? Si es la ronda 1, pues, estaríamos dentro de el grueso, digamos, de donde más presupuesto habrá para repartir. Entonces, esto es interesante, ¿no? Si vemos una convocatoria que nos interesa, pero vemos que es en ronda 2, quizás nos conviene esperarnos, esperar al siguiente año, normalmente suelen ser más o menos, ¿no?, que se van repitiendo año tras año. Quizás nos conviene esperar al año siguiente y no perder la oportunidad de presentar un proyecto que sabemos que será más difícil de llegar, ¿vale? También marcan las rondas, marcan el periodo de ejecución, normalmente, de los proyectos. Si las segundas o posteriores rondas, pues, normalmente el proyecto se inicia después, ¿no? Y en las primeras rondas, pues, se inicia antes porque se convoca antes, ¿no? Tampoco. Por tanto, pues, aquí es importante, si vemos que es la 2, ver, ¿no?, cuánto presupuesto queda y nos podemos hacer un poco una idea de a cuántos proyectos, ¿no?, podrían ser financiados porque si vemos, pues, oye, con esto, esta parte del presupuesto que queda solo da para financiar dos proyectos, pues, quizás esto. me espero al siguiente año y entro en la ronda 1 y opto, ¿no?, o sea, y amplio un poco mis posibilidades, digamos, ¿vale? Vale, ¿todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Estáis bien? Vale. Vale, búsqueda de, o sea, análisis, ¿no?, de algunos aspectos importantes a la hora de, pues, identificar las diferentes convocatorias, ¿no? Pues, evidentemente, saber qué buscan, cuál es el objetivo último de la convocatoria, quién puede solicitar la subvención, qué tipo de entidades, lo que os decía, muchas veces, o en la mayoría de las veces, serán proyectos en agrupación, ¿vale?, o sea, a través de consorcios. Pues, habrá que ver cuál es la composición de este consorcio, ¿vale?, cuántas entidades nos están pidiendo y qué tipología de entidades, ¿vale? Aquí puede ser que solo sean dos, que sean tres, que sean cinco, ¿vale? Todo esto, pues, suma un poco de dificultad al tema, ¿no?, porque cuanto más participemos, pues, a más entidades hay que coordinar, ¿no?, y puede ser, pues, el grado de complejidad será mayor, ¿vale? Y también la tipología de entidades. En muchas ocasiones también nos encontraremos que, según la línea, nos pedirán unas formas jurídicas, sobre todo, o tipo de, sí, tipo de organizaciones concretas, ¿vale?, pues, tiene que participar una universidad, una empresa privada y una administración pública, por ejemplo, ¿vale? Pues, aquí también es importante saber, ¿no?, o sea, saber esto, porque no es solo tenemos que ser tres, sino tenemos que ser tres con estas características y esto suma un poco de complejidad, ¿no?, si vemos, pues, esto, que tienen que participar administraciones públicas y yo no tengo relación FAD directa o, ¿no?, con las administraciones, pues, será una cosa a trabajar, ¿vale?, pero a lo mejor no me podré presentar esta primera convocatoria si no me conocen, ¿no? Será más fácil si son entidades, ¿no?, si no hay requisitos, digamos, en cuanto a la a la tipología y pueden ser, pues, entidades similares con las que ya tengo relación, ¿no?, pero en otros países que hagan actividades o bien complementarias o lo mismo, o, pues, parecido, digamos, ¿vale?, esto es importante y condicionará si nos podemos presentar o no. Presupuesto y pago, ¿cuánto puedo pedir?, ¿vale?, también es interesante analizar lo que os decía antes, ¿no?, el presupuesto total de la convocatoria, mirar también convocatorias anteriores y si se tiene que cofinanciar, ¿vale?, hay algunas que nos exigen un porcentaje de cofinanciación concreto, otras que no, ¿vale?, esto es un poco también, bueno, que hay bastante diversidad, digamos, según la convocatoria, ¿vale?, hay algunas que que si no estáis, supongo que la mayoría sí que conocéis el concepto de cofinanciación, es que se tienen que poner fondos más allá, digamos, de la subvención que estáis solicitando, ¿no?, o sea, que hay que contribuir con otros recursos al desarrollo del proyecto, esto puede ser recursos propios de la entidad o otras subvenciones o, no sé, patrocinios, ¿no?, o sea, puede ser de donde venga, pero sí que, ¿no?, en algunas ocasiones nos obligarán a aportar cofinanciación, ¿vale?, entonces, pues, esto se tiene que analizar y también tiene un impacto a nivel de gestión económica de la entidad, ¿vale?, plazos, pues, evidentemente, cuando hay que presentar y cuando hay que ejecutar, ¿vale?, normalmente, por lo menos, bueno, los Erasmus+, por ejemplo, suelen respetar bastante los plazos de, o sea, no te obligan o cuadran bastante los plazos entre resolución de la convocatoria y inicio del proyecto, ¿vale?, o sea, no es que tengáis que avanzar acciones, sino que, en general, permiten, son bastante, están bastante encajadas temporalmente en el sentido de si el plazo de presentación es en febrero, se resuelve en abril y se inicia en julio, por ejemplo, ¿vale?, que no te hacen, tienes un poco menos de riesgo, también depende de la convocatoria, pero, por ejemplo, los Erasmus+, este año, eran así, y después, pues, evidentemente, los criterios de valoración muy importantes, ¿no?, hay que mirar siempre qué se está valorando, cuáles son las puntuaciones, etcétera, ahora lo veremos con más detalle. Una pregunta rápida que hay en el chat, ¿se puede presentar alguna entidad, alguna persona como autónoma en los proyectos europeos? Hay algunas que sí, pero no es lo habitual, ¿eh?, no es lo habitual, hay algunas, lo tendría que, es que ahora sí, de memoria, no sé decir, pero alguna vez sí que he visto, pero no es muy frecuente. Gracias. Vale. Vale, entonces, ahora un poco lo que os estaba diciendo, aquí os he ido poniendo como ejemplo las, o sea, lo que os decía antes, ¿no?, los K2 que se llaman, que eran las acciones clave de del Erasmus+, ¿vale?, y os he puesto las de pequeña escala y las asociaciones, lo que se llaman asociaciones de pequeña escala y las asociaciones de cooperación. Aquí, simplemente, deciros, ¿no?, lo he puesto porque las asociaciones de cooperación son como convocatorias de Erasmus+, que pueden ser interesantes para gente que ya tiene, o para entidades que ya tienen un poquito de trayectoria, ¿vale?, un poco más de recorrido, en cambio, las de pequeña escala es como una puerta de entrada como para novatos 100%, ¿vale?, entonces, creo que es interesante que las tengáis localizadas, os he ido como poniendo un poco la comparativa de algunos ítems, ¿no?, clave a analizar y aquí os he dejado, no hace falta que entremos como en súper detalle, pero si veis un poco la descripción, ¿no?, de las de pequeña escala, pues habla de directamente, o sea, no es un tema que se lea entre líneas, sino que directamente, pues dicen, facilitar el acceso al programa, ¿no?, al Erasmus+, a organizaciones pequeñas, de base, menos experimentadas en los sectores que trata el Erasmus+, ¿vale?, o sea que esta línea puede ser interesante para todas aquellas que todavía no tenéis experiencia en este tipo de subvenciones, ¿vale?, y lo tenéis que tomar un poco como esto, ¿vale?, como un poco la práctica de, para luego, o pues puede ser también para generar relación con otras entidades, ¿no?, para después poder entrar a otras líneas, ¿vale?, tenemos luego las asociaciones de cooperación, que esta sí que ya, digamos, que se entiende que hay cierta trayectoria de las entidades participantes, ¿vale?, o sea, tiene un grado, es un poquito más complicado de preparar la propuesta, digamos, y de ejecutar después, o sea, es como un proyecto un poco más complejo y también, evidentemente, pues el presupuesto es más elevado, ¿vale?, vamos viendo un poco como los aspectos así, os he puesto este ejemplo por eso, porque creo que, o sea, los dos ejemplos, digamos, porque creo que pueden servir como a diferentes públicos, vale, pues a nivel de objetivos sí que son coincidentes, ¿vale?, en este caso dentro del K2, aquí he puesto ejemplos de, los tenéis aquí enlazados, ¿vale?, son convocatorias de asociaciones de pequeña escala en los ámbitos de educación escolar, educación, formación profesional y educación de adultos y juventud y la de asociaciones de cooperación, hay como unas que dejan participar a ONGs y otras que no, aquí he puesto las que no, ¿vale?, porque las de ONGs solo las pueden presentar ONGs, o sea, las que dejan participar a las ONGs, el solicitante principal tiene que ser una ONG, ¿vale?, vale, entonces, tenéis los enlaces con toda la info también, si luego lo queréis mirar, vale, un poco la finalidad, pues en este caso, ¿no?, la convocatoria que había cogido está vinculada con calidad del trabajo y la mejora de las prácticas como entidad, ¿no?, por eso os decía que los Erasmus son como muy buena puerta de entrada porque tienen como esta parte de intentar, pues, hacer como intercambios de experiencias entre países, mejorar lo que cada uno hace, ¿no?, o sea, a través de, pues esto, de trabajar conjuntamente con otros países, o sea, tiene este enfoque que creo que es bastante interesante y aparte de coger el recorrido, pues pueden, ¿no?, pueden generarse cosas interesantes, puede ser que permita la internalización de la actividad, ¿no?, que a través del proyecto, pues, acabe saliendo un producto conjunto, ¿no?, entre dos entidades, ¿no?, de dos países diferentes, ¿no?, pues un poco, un poco este el objetivo, ¿vale?, aquí tenéis, esto lo tendréis que mirar de cada convocatoria, pero, pues, en este caso, por ejemplo, sí que os piden, ¿no?, que cuando hacéis la propuesta se tiene que vincular, ¿no?, con una temática, o sea, con una prioridad que llaman horizontal y como mínimo cuando el proyecto tendrá que vincularse con una de estas, ¿vale?, de las que tenéis aquí. Y luego, aparte, o sea, están las prioridades, que tenéis que vincular al menos una al proyecto y los aspectos horizontales que realmente son bastante similares si os los leéis con detenimiento, los aspectos horizontales son como temas transversales a tener en cuenta cuando estáis haciendo el proyecto, ¿vale?, sería un poco esto. Aquí lo que vengo a decir es que tenéis que mirar por un lado el objetivo último de la convocatoria y mirar con qué políticas, estrategias, etcétera, se están vinculando las convocatorias, ¿vale?, y siempre nos harán justificar un poco la cohesión, o sea, la lógica o cómo encaja el proyecto en una de estas, en este caso se llaman prioridades o objetivos o como se quieran llamar según convocatoria, ¿no?, cómo encaja el proyecto con las prioridades, digamos, de la Unión Europea, ¿vale? Beneficiarios, pues, en el caso de las asociaciones de pequeña escala, aquí nos dice, pues, cualquier organización pública o privada establecida en un estado miembro de la UE o tercer país asociado al programa. Ahí tenéis, no lo he puesto porque era demasiado, pero cada programa puede tener terceros países asociados, entonces, en el caso de que tuvieseis un posible partner, ¿no?, de un tercer país, pues, tendríais que revisar si está dentro, ¿no?, si sería un país asociado o no al programa, ¿vale? Pues, en este caso, cualquier organización, perdón, sí, están abiertas a cualquier tipo de organización, o sea, estas de pequeña escala, como os he dicho, son más fáciles, más accesibles. Cualquier tipo de organización simplemente tiene que estar activa, eso sí, o sea, no puede estar en constitución, ya tiene que estar activa, pues, en los ámbitos que tratan, en este caso, el Erasmus Plus, o organizaciones que también desarrollen, ¿no?, llevan a cabo actividades transversales, aquí, no sé, pues, ejemplo, autoridades locales, autoridades regionales, nacionales, bueno, hacen como un poco más, la definición es bastante amplia y tiene cabida, pues, prácticamente cualquier tipo de organización, ¿vale? No hay requisitos, simplemente, esto, ¿no?, cualquier, que los países, digamos, o sea, que sean o de un Estado miembro de la Unión Europea o que esté asociado al programa. En cambio, en las asociaciones de cooperación, las que tienen un poco más de nivel, digamos, también, cualquier organización de un Estado miembro o tercer país asociado al programa, pero aquí, por ejemplo, nos dice, para ser admisibles necesitáis tener al menos dos años desde vuestra constitución, ¿vale?, dos años de actividad antes de la fecha límite de presentación de solicitudes, ¿vale? Aquí ya veis que nos están pidiendo un grado más ya simplemente de experiencia en el tema, en cambio, en las de pequeña escala no, pues, están abiertas y no hay, simplemente tenéis que estar activas. Esto quiere decir que se requiere ya, pues, de más trayectoria, tampoco es excesivo, digamos, ¿no?, o sea, son dos años, puede haber otras que sean un poquito más exigentes en este sentido. Esto también está vinculado, que luego lo comentaremos, con el tema de la capacidad de ejecución técnica y financiera, digamos, ¿vale? Y aquí, bueno, pues, lo que os decía antes, tampoco entramos, en caso, hay unas líneas concretas que el coordinador, el solicitante, o sea, la figura del coordinador es quien hace la solicitud y quien luego garantizará como la, hará de nexo, digamos, entre todas las entidades que participan en el proyecto y también será como el portavoz, bueno, lo veremos porque creo que me estoy adelantando. lo que os decía de los consorcios, asociaciones de pequeña escala nos piden al menos dos organizaciones, o sea, como mínimo dos organizaciones de dos estados miembros de la UE o países terceros asociados, ¿vale? o sea, mínimo dos organizaciones, no nos dice requisitos concretos de qué tipo de organizaciones, no hay un número máximo, o sea, podrían ser más de dos, ya tienen que estar en el momento de la solicitud, o sea, el consorcio, o sea, las participantes del consorcio tienen que estar desde el momento de la solicitud, no puede ser que tú las incorpores después cuando ya te han dado el dinero, ¿no? Sino que es una cosa a trabajar antes. Límite de participación no afectas, es bastante amplio. Hay algunas, ¿no? Algunas convocatorias que sí que te dicen pues si te has presentado a esta, solo puedes presentar dos proyectos o te puedes presentar solo como agrupada, ¿no? Pero no como coordinadora, un poco, ahí, pueden haber como criterios concretos que también os tenéis que mirar, ¿no? En el caso de que tengáis más de un proyecto a solicitar, ¿no? Ver un poco la compatibilidad de las diferentes convocatorias, ¿no? Si la misma convocatoria permite presentarse a más de un proyecto o si os presentáis a diferentes convocatorias, en principio, normalmente, sí que son compatibles, no hay incompatibilidades, pero bueno, es un tema a revisar, ¿vale? y también en caso de que, por ejemplo, hubiese necesidad de cofinanciación, pues, también ver la compatibilidad de la convocatoria en concreto con otras, si fuese el caso que quisieseis cofinanciar con otros fondos públicos, ¿no? Con otras subvenciones, por ejemplo, pues, tendríais que ver también que las dos, pues, o sea, que sean compatibles entre sí, ¿vale? En el caso de las asociaciones de cooperación, pues, un poquito más difícil, ¿no? Digamos, nos piden mínimo tres organizaciones de tres estados miembros, ¿vale? O tres países, o terceros países asociados, ¿vale? En la otra dos, aquí uno. Tampoco hay máxima y el tema de las limitaciones que en este caso es muy amplio. Vale, pues, aquí lo que os decía antes, el tema de plazos, analizamos plazo, y duración del proyecto también es importante para, o sea, yo creo que siempre es interesante como hacernos un poco el calendario de lo que sería el proyecto y su gestión previa y posterior, ¿vale? O sea, no solo el calendario de ejecución del proyecto en sí mismo, sino también pues, la parte previa, digamos, de elaboración del proyecto, presentación, cuándo aproximadamente tener respuesta, cuándo se inicia, cuándo se acaba, cuándo se justifica, todo esto, siempre es importante, ¿no? Que cuando se analiza una convocatoria, o sea, estos datos son imprescindibles para tener un poco el marco temporal del total del proceso, ¿vale? No solo del proyecto en sí mismo, sino de todo el periodo, ¿no? Lo previo y lo posterior, digamos. Las asociaciones de pequeña escala, en este caso, pues, entre 6 y 24 meses, asociaciones de cooperación, entre 12 y 36 meses, son proyectos más largos. Y aquí, pues... Sí. Que tengo dos preguntas que me parecen relevantes. Sí. Cuando dicen, cuando hablas de ONGs europeas, ¿a qué tipo de ONGs te refieres? ¿ONGs que participen en varios países a la vez? ¿Que tengan delegaciones en diferentes países? Esta sería una pregunta. Si quieres, te hago la siguiente. Vale, sí. No, yo, en este caso, la verdad que habría que ir a mirarlo porque no tengo claro a los... O sea, la definición concreta la tendríamos que mirar. No, no... No os puedo dar respuesta, la verdad. Diría que... O sea, que son ONGs de ámbito... O sea, que tengan ámbito internacional, pero no sé exactamente cómo lo definen esto, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues nada, no te preocupes. Luego lo miramos. Y luego, la segunda pregunta es ¿dónde podemos revisar si una organización de un tercer país asociado cumple con los criterios para ser parte? Vale, esto cuando miréis la... Ahí lo tendréis aquí enlazado. Ahí la... Por ejemplo, en el caso del Erasmus tenéis unas guías, unas guías de las convocatorias Erasmus que tienen como toda la información de todas las líneas, etcétera. Y aquí tienen un listado, o sea, dentro de esta guía tienen el listado de los países terceros asociados que podrían ser participantes. Y esto en todas las convocatorias, o sea, en todos los programas, digamos, tendréis el listado de países terceros que pueden participar. ¿Vale? Luego intentaré esto. O sea, creo que lo tenéis. Al final de la presentación he puesto algunos enlaces y si no, ahora luego os lo añadiré para que tengáis la información, pero es verdad que esto puede ir cambiando cada año, ¿sabes? O sea, que esto será concretamente el 24 lo que yo os ponga, pero a lo mejor el año que viene pues sale Colombia y entra Chile, ¿no? O sea, aquí van habiendo cambios, digamos. ¿Alguna cosa más, Elena? No, todo, todo, gracias. Vale, vale. Vale, aquí asociaciones, bueno, el tema del presupuesto, ¿vale? También es importante evidentemente en qué condiciones nos dan el dinero, también ver de qué manera nos van a pagar, ¿no? O sea, normalmente nos pagarán con unos porcentajes, ¿no? Según ejecución, pues si el proyecto es de dos años nos pagarán un 10% al inicio, un 20% cuando entreguemos un primer informe de ejecución y el resto al final, por ejemplo, ¿no? O sea, va por porcentajes normalmente. Entonces, esto es importante también porque evidentemente afectará a nuestra capacidad económica como entidad, ¿no? Sobre todo para las que seáis más pequeñas, esto siempre tiene mucha incidencia, digamos, sobre la gestión económica y es muy importante que esto lo reviséis y que veáis de qué manera, pues, es hasta qué punto tendríais que avanzar dinero, ¿no? O no. Y en caso de que lo tengáis que hacer, pues, de qué manera lo podréis solventar si tenéis capacidad suficiente, si necesitaréis algún, no me sale la palabra, productos financieros, digamos, es que ahora no me sale, ¿no? Para de avances de subvenciones, por ejemplo, ¿no? Un poco ver, ¿no? Cuál sería la estrategia o analizar si tenéis capacidad o no económica para todo esto. Entonces, aquí, pues, en estos ejemplos, ¿no? Tenemos que las de pequeña escala, pues, el presupuesto, ahora explicaré lo que ya lo he comentado antes, pero es a tanto alzado, o sea, tú pides o 30 o 60 en el caso de las de pequeña escala, ¿vale? Es como una cifra definida ya por la convocatoria en este caso y en cambio las de cooperación pues son 120, 250 y 400, ¿vale? También son a tanto alzado. No sé si, Elena, ibas a decir algo que creo que... No me he quedado con la idea de tanto alzado. Vale, tanto alzado, es que lo tengo después pero ya lo avanzo porque tiene sentido, es que os dan una cifra fija, o sea, normalmente o seguramente las subvenciones que estamos más acostumbradas es que nosotros hacemos un presupuesto estimativo de los gastos y tú presentas la suma de ese presupuesto dentro de los límites que marca la convocatoria, ¿no? O sea, la convocatoria te puede decir se financia, se dan subvenciones hasta 10.000 euros y tú a partir de aquí teniendo en cuenta esto pues haces tu presupuesto estimativo. En este caso a tanto alzado es que te dicen la subvención... Solo habrá... O sea, en el caso anterior yo presento el presupuesto estimativo puede ser del importe, ¿no? Dentro de los límites del importe que sea y luego me podrán dar una cifra u otra. Muchas veces pedimos 10.000 pero nos dan 5, ¿no? En cambio a tanto alzado es... La cifra es fija. O sea, o nos dan 30 o nos dan 60. Yo pido 30 o 60 y si me los dan me darán el importe que he pedido. ¿Vale? 120, 250, 400 en el caso de las grandes. ¿Vale? O sea, la cifra está definida y se hace el presupuesto se desglosa por paquete de trabajo que ahora hablaremos un poco de esto también. ¿Vale? Tema de capacidad financiera que ya he ido avanzando bastante, ¿no? Es un tema importante, lo tenéis que... Internamente es importante que lo analicéis siempre y aparte algunas veces pues las convocatorias ya exigen unos mínimos a acreditar, ¿vale? O sea, no es solo en el ejemplo que estaba diciendo antes, ¿no? Pues veíamos que os pedían en las de asociaciones para la cooperación dos años de actividad. Puede haber alguna convocatoria que no te pidan estos dos años pero te piden que acredites X de... como... como capacidad financiera, ¿vale? O sea, que te piden un volumen determinado de... puede ser pues de ingresos, ¿no? Y esto lo tendréis que acreditar cuando os han concedido la subvención normalmente, ¿vale? Esto es a través de presentar balance, cuenta de pérdidas y ganancias, planes de empresa, o sea, son ejemplos, ¿eh? No quiero decir que os lo pidan todo pero va por aquí la cosa, ¿vale? Entonces, la convocatoria tendrá unos criterios determinados, ¿no? Unos importes determinados, unos porcentajes, ¿no? Unos ratios podría ser y esto lo comprobarán a través de pediros pues, por ejemplo, este tipo de documentación que tenéis aquí en la diapositiva. Normalmente comproban pues dos ejercicios anteriores, tres en algún caso, ¿vale? Esto a lo mejor también lo habéis visto con alguna subvención de aquí. Aquí también tenéis un enlace que es un simulador que podéis poner, es un poco, os piden como ítems del balance y os hace como un poco el cálculo de ratios y tal que os puede también servir para comprobar de manera ágil pues si cumplís o no cumplís con esta capacidad, ¿vale? Que haya exigido la convocatoria. Las de Erasmus, por ejemplo, no lo piden, ¿vale? Pero hay otras que las más grandes, sí. Las Horizon y todas estas como son más grandes pues se tienen que asegurar que todos los participantes no tienen un problema para ejecutar como os decía las acciones a nivel económico, ¿no? Vale. Pasamos a la búsqueda de socias. Ya hemos ido comentando algunos aspectos, ¿no? O sea, casi todas las convocatorias requieren de proyectos de intercooperación, digamos. Entonces, aquí, pues no sé lo que os decía, nos tenemos que fijar si hay condiciones o no y siempre, pues esto que hablaba, ¿no? De la capacidad económica, viabilidad financiera y operativa, o sea, más a nivel técnico, digamos, pues será comprobada de todas las entidades. Por tanto, todas tienen que tener y cumplir si hay requisitos, pues tienen que poder acreditarlos, o sea, si hay requisitos, digamos, de la convocatoria, pero aunque no los haya es importante pues que conozcáis un poco la trayectoria de las entidades, ¿no? En qué punto se encuentran porque esto también puede condicionar la negociación del reparto del presupuesto. Si es una entidad muy nueva, ¿no? Que no tiene mucha capacidad, que tiene, yo qué sé, dos personas trabajando, ¿no? Que es pequeñita y tal, quizás en este caso, pues, o sea, si interesa que participe en el consorcio porque se considera que puede aportar, hay que tener claro, ¿no? Que sí, que efectivamente podrá ejecutar lo que se está comprometiendo, ¿no? Y en algunos casos pues se puede, yo qué sé, pactar esto, pues un paquete más pequeño, digamos, de actuaciones, ¿no? Pues también para que pueda coger recorrido o un poco esto es un tema de negociación también entre socias. Coherencia del consorcio, importante, ¿no? O sea, no es busco socias y ya está porque necesito dos más, ¿no? Si no, vamos a ver, ¿no? Que realmente las que participamos podamos aportar a algo, trabajemos un poco en la misma línea, ¿no? O sea, nuestra actividad sea complementaria, aquí hay que pues también hacer como un poco este ejercicio, ¿no? De análisis de posibles entidades, ¿vale? Y siempre se firmará un acuerdo de colaboración en el que se determinará muy bien, es muy importante, ¿no? Que quede claro qué se espera de cada una, cuál es el importe que cada una tendrá que ejecutar, ¿vale? O sea, cuáles son las responsabilidades, obligaciones de cada una de las entidades, ¿vale? Aquí os he dejado como diferentes enlaces para buscar... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, sí, sí. En el caso de consorcios en los que participe una, por ejemplo, una cooperativa de reciente creación, como es la mía, los requisitos de capacidad financiera, etcétera, ¿deben cumplirlos todas las entidades que participan en el consorcio o en el consorcio o el consorcio como conjunto? Sí, normalmente se analiza la capacidad entidad por entidad, sí, o sea, depende de los requisitos que tenga la convocatoria, pero lo normal es que analicen que todas las entidades tienen la capacidad, si así hay un requisito, lo tendrán que cumplir todas. Vale, o sea, no es como, es que en otra formación que nos hicieron, está lo de la solvencia solidaria, eso no aplica en este tipo de fondos. A ver, puede ser que haya algunas, pero en general pedirán que acreditar la capacidad de todas, sí, que es como demasiado, o sea, es tan grande que es difícil generalizar, pero sí es una cosa que tendríais que mirar, sí, o sea, si lo piden a todas o no, podría ser, pero es que, o sea, lo normal, sí, es que todas las participantes lo tengan que acreditar, sí, porque además cuando te creas el, ya me avanzo un poco, pero cuando creas el, cuando te han concedido la subvención, se crea como un perfil de la persona que gestionará todos los temas de la subvención y es cuando a todos, o sea, normalmente a todas las entidades les piden acreditar toda esta, pues esto, colgar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y todo esto en las que piden estos requisitos. Podría ser, se tenía que mirar, pero en general, sí, me haría la idea de que son a todas las que lo tienen, todas las que participan. Vale, vale, o sea, os he dejado pues un poco algunas herramientas que también tiene la Unión Europea, ¿no?, para buscar socias, o sea, os podéis, digamos que publicitar, ¿vale?, un poco pues lo que hacéis, ¿no?, si creáis un perfil, es interesante pues que esto lo hagáis si no tenéis, ¿no?, relaciones, pues es una manera como de entrar. Aquí os he puesto algunas otras que también dependen del tipo de actividad que desarrolléis, también podrían ser interesantes, ¿no?, esta es más tecnologías de información y temas de comunicación, hay manuales, ¿vale?, hay también bastantes convocatorias de eventos, digamos, para interactuar y espacios, ¿no?, como un poco de networking y tal que creo que es interesante. Hay jornadas que también se organizan pues por parte de las agencias nacionales, ¿no?, de días informativos sobre, pues, convocatorias concretas que también hacen un poco pues esta labor de intentar conectar proyectos, ¿no?, lo que os decía yo aquí de, oye, pues si ahora os presentáis entre vosotras y veis que hay encaje, pues podríais participar, claro, seríais del mismo país, pero podríais conjuntamente, puede ser que una de vosotras sí que tenga relaciones, ¿no?, y que podáis poner en contacto, podéis participar dos entidades también del mismo país, ¿eh?, no sería incompatible. Entonces, un poco pues intentar ir asistiendo a todos estos espacios es un trabajo también, ¿eh?, o sea, realmente como un trabajo de fondo para construir estas relaciones si es que no las tenéis previamente. Por eso es interesante que los que partís de cero, digamos, pues entrar con un proyecto de estos de pequeña escala, ¿no?, y ya pues estar este primer, o sea, solo tendrías que buscar un partner, ¿no?, y luego pues este partner posiblemente tenga relaciones con otros partners o otras entidades del mismo país, ¿no?, y aquí ya se va trabajando bastante, ¿no?, y los erasmus son interesantes también por esto porque acabas conociendo como bastante el tejido, digamos, del sitio al que de las entidades participantes, ¿no?, del resto de participantes del consorcio y es como una forma pues de trabajar estas relaciones, ¿vale?, es un trabajo que hay que ir haciendo también y hay que dedicarle tiempo. Participación como coordinador o no, aquí pues el coordinador, ya lo he dicho, centraliza, ¿no?, un poco todo este trabajo de cohesión a un poco todo lo que se está haciendo, asegura el cumplimiento, ¿no?, todo esto y es quien recibe el dinero, la transferencia, digamos, de la subvención y el encargado de después repartirla entre los socios según el consorcio, digamos, según el acuerdo y será quien rinde cuentas, digamos, ante la Comisión Europea o entre las agencias. Aquí pues la cosa sería si no tenéis experiencia ninguna como en proyectos europeos, lo suyo es que entréis como una agrupación y cuando ya tengáis un poco de recorrido os metáis ya como coordinadoras. Hay veces que para ser coordinador te exigen haber participado en otros proyectos europeos, ¿vale? Esto también es un tema que habría que revisar según convocatoria, ¿vale? Según el programa que sea y la convocatoria. Vale, aquí no voy a detallar demasiado, esto es realmente como la parte que os comentaba más administrativa, siempre tenéis que tener, o sea, esto es una cosa que si no la tenéis pues la podéis hacer ya, tenéis que estar registrados en el portal, ¿no?, que el que hemos entrado antes de del Funding and Tenders es como el portal de gestión, si las convocatorias de gestión directa será a través de esta página por la que presentaremos las propuestas. Entonces, aquí nos registramos y nos asignan un código que siempre este código será imprescindible para hacer la presentación de las solicitudes. Cuando os presentéis con agrupaciones siempre les tendréis que pedir si estáis coordinando el proyecto tendréis que pedir los códigos a las entidades participantes, ¿vale?, y si no lo tienen les tendréis que pedir, o sea, esto es una cosa que se puede hacer, ¿no?, en el momento en que creáis un consorcio y estáis preparando la propuesta, pues una de las primeras cosas es asegurar que todas las entidades ya están registradas y con sus correspondientes números de identificación. Aquí simplemente, pues, es rellenar un formulario, tampoco hay que detallar demasiado, o sea, pues el número de identificarse al CIF, ¿no?, el nombre oficial, etcétera, ¿vale?, no tiene mucho, no es difícil. Entonces, ya te asignan el número y con ese número pues es el que te identifica para poder pedir subvenciones. Y lo que os decía antes, una vez se ha aceptado la propuesta, o sea, una vez se os ha propuesto como beneficiarias, tendréis que crear lo que se llama el LEAR, ¿vale? Aquí es cuando os pedirán, ¿no?, la documentación a acreditar según la convocatoria que sea, ¿no?, lo que se os exija, las partes, si es que se necesita, habrá que verificar la capacidad financiera, entonces, aquí es cuando presentamos toda esta documentación y también la cuenta bancaria que en este caso solo afectará a los que coordinan, ¿no?, quien recibirá lo que decía, recibirá el importe de la subvención en total. Nombrar, o sea, el tema del representante legal tiene este nombre, Legal Entity Appointed Representative, ¿vale?, y esta es la persona que es como la representante de la entidad, no quiere decir que tenga que tener poderes en la organización, simplemente es quien se estará responsabilizando de los proyectos financiados, ¿vale?, de firmar o sea, de gestionar los contratos, un poco de toda la información legal, financiera y todo esto, es un perfil que está asociado a una persona de la entidad, no necesariamente que tenga poderes, o sea, puede ir por separado, pueden ser perfiles diferentes porque luego aparte tenemos el perfil del firmante legal que ese sí, que será el representante con poderes de la entidad que sea, ¿vale?, y serán quienes finalmente firman los documentos electrónicamente, siempre se necesita certificado digital, ¿vale?, esto es importante, si tema del leer, si pues hay una persona que en la entidad que tiene este rol y se va, por ejemplo, y es importante que hagáis como todo el traspaso del perfil porque no es un trámite del todo fácil, o sea, es como administrativamente tiene cierta complejidad, digamos, podría ser fácil y no es del todo, ¿vale?, entonces siempre tenéis que tener en cuenta esto, si, yo que sé, o sea, sobre todo eso, si hay cambios de roles, de perfiles dentro de la organización que sea una cosa a considerar cuando la persona se va o cambia de rol o lo que sea, ¿vale?, que cambiéis este perfil porque si no, luego no tenéis acceso a nada y es un lío, luego esta persona puede coordinar después como los accesos de cada perfil, etc., ¿vale?, pero este rol es como el que tiene acceso a toda la información de las diferentes convocatorias, ¿vale?, entonces, a nivel de presentación de la propuesta tenemos tres partes como en casi todas las subvenciones prácticamente, ¿no?, tenemos la parte administrativa que ya hemos ido comentando un poco que es toda esta parte más de declaraciones de responsable, ¿no?, algún documento que tengas que acreditar para poderte presentar, ¿no?, todo esto, tenemos los aspectos técnicos que es el proyecto en sí mismo y los aspectos económicos, pues, ver qué financia, ¿no?, o sea, qué tipo de gastos cubre la subvención y el presupuesto, ¿no?, cómo se elabora el presupuesto. Paso directamente al tema de la presentación del proyecto, ¿vale?, que creo que es interesante que sepáis un poco también la estructura. Normalmente, en casi todas, los de pequeña escala no, porque es más sencillo, pero hablamos mucho de los paquetes de trabajo, ¿vale?, es como la estructura en la que se desglosa el proyecto y cada paquete de trabajo es un conjunto de actividades, ¿no?, que intentan dar respuesta a unos objetivos específicos del proyecto, ¿vale?, sabéis que el proyecto tiene un objetivo general que se desglosa en objetivos específicos, entonces, aquí, la estructura que proponen ellos es por paquete de trabajo, digamos que cada paquete de trabajo tiene su objetivo específico y una serie de acciones y una serie de resultados, ¿vale?, estoy adelantándome, pero bueno, lo tenéis todo por aquí. Entonces, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que siempre habrá un paquete de gestión, de coordinación del proyecto, ¿vale?, aquí es transversal, digamos, no tiene objetivos específicos porque simplemente es coordinar para que el resto de objetivos se cumplan, ¿no?, y que pase y está limitado normalmente a un máximo del 20% del presupuesto, ¿vale?, esto simplemente lo tenéis que tener presente porque siempre tendrá que aparecer, ¿vale?, entonces tendríamos la gestión del proyecto y luego el resto de paquetes de trabajo que aquí, como os decía, pues tiene que tener unos objetivos, unas actividades, unos resultados y unos indicadores, o sea, como cualquier proyecto que presentéis para cualquier otra subvención, ¿no?, un poco como el marco lógico del proyecto, lo único que sí, pues esto, que se engloba, ¿no?, por paquete de trabajo y pensad que esto es lo que os decía, si la subvención es lo que se llama a tanto alzado, lo que decía del presupuesto, tendréis que desglosar ese importe que os dan por paquete de trabajo, ¿vale?, por tanto sí que tenéis que ir como haciendo un poco el ejercicio, ¿no?, de ir desglosando el importe total entre los paquetes e ir pensando qué tipo de actividades, qué tipo de resultados y los costes que tendrán asociados, ¿vale?, porque evidentemente la parte técnica, ¿no?, o sea, lo que vamos a hacer, las actividades, resultados, todo lo que vamos a hacer a nivel técnico tiene unos costes asociados y tiene que ser coherente una parte con la otra, esto es una cosa que os valorarán cuando revisen las propuestas, entonces, tenemos un poco la parte como de marco lógico, esto nos lo van a ir preguntando a lo largo del formulario, son formularios que van haciendo como preguntas y normalmente os dan un poco de contexto de lo que se está pidiendo, ¿vale?, se hacen como un poco una pequeña contextualización, digamos, de lo que se pide, ¿vale?, pero bueno, pues como en cualquier proyecto tendremos toda esta parte del marco lógico, entonces, a nivel de, también siempre, ¿no?, nos pedirán un calendario, aquí pondremos, pues, temporalmente, lo tendremos que hacer por actividades, ¿vale?, o sea, tendrá que que estará detallado, o sea, primero por paquete de trabajo y después definido, concretado, a través de las actividades diferentes y tendrá que incorporar también los resultados, ¿no?, lo tangible, digamos, ¿vale? Aquí os he dejado algunas, ¿no?, como aspectos también a tener en cuenta, o sea, siempre nos pedirán, esto es súper, o sea, hay que tener muy claro, ¿no?, que nos van a pedir cómo, el porqué del consorcio, qué aporta cada uno, cómo cada uno de los participantes contribuye a los objetivos del proyecto, ¿no?, y cómo eso da eso respuesta a los objetivos de la subvención, ¿vale?, o sea, toda esta vinculación es muy importante que la tengáis trabajada, aquí es importante, pues, que participen todas las entidades, ¿no?, aunque vosotros, si sois coordinadores, centralicéis los, la redacción del proyecto, sí que esta parte creo que siempre es importante que, bueno, todas, evidentemente, tendrán que estar validadas por el resto, pero aquí, pues, cada entidad es importante que ponga, ¿no?, de qué manera puede aportar al proyecto en cuestión, ¿vale?, siempre tendréis que incorporar la parte de análisis de riesgos y la forma de mitigarlos, esto estaría dentro de los paquetes de coordinación, principalmente, ¿vale?, y es muy importante, sobre todo, que seáis súper concretos, pensad sobre todo en estas convocatorias que son las de a tanto alzado que os decía, que tienen que, o sea, tiene que tener coherencia con el dinero que estáis pidiendo, ¿vale?, y os lo van a, o sea, esto, os hacen plantearlo por paquete de trabajo y ellos tienen que poder ver que eso efectivamente cuesta lo que estáis diciendo, por tanto, tenéis que ser muy concretos a la hora de definir todo lo que se va a hacer, ¿vale?, pues, si hacéis un evento, bueno, o sea, cuántos vais a hacer, cuál va a ser el contenido, cuál va a ser la duración, quién va a venir, ¿no?, o sea, vais a invitar a personas de fuera, vais a invitar, ¿no?, o sea, cuántas personas se espera que participen, ¿no?, todo esto da como una forma a la propuesta y la aterriza bastante para que después también, ¿no?, la traducción económica sea más sencilla, ¿vale? Aquí os he puesto también un poco como las diferentes, en el caso del Erasmus+, pues, lo que se valoran, los ítems que se valoran, antes ha comentado Elena, que tenéis también una sesión de impacto, ¿no?, de impacto ambiental, creo que ha dicho, y social, pues esto os interesa muchísimo para estas propuestas, ¿vale?, porque esto casi siempre, o sea, este es el ejemplo del Erasmus+, pero el impacto siempre nos lo van a preguntar en los proyectos de europeos, ¿vale?, entonces es muy interesante toda esta parte, también está muy vinculada al tema de recogida de indicadores, ¿no?, por tanto, pues, es un tema a trabajar, ¿no? También tenéis que mirar las puntuaciones, si, o sea, sobre cuántos puntos es la, ¿no?, sobre cuántos puntos se valora y el mínimo de las puntuaciones, pues, en este caso, por ejemplo, en las de pequeña escala, mínimo tenéis que tener 60 y los cuatro criterios aprobados, o sea, aquí que los tenéis desglosados, ¿no?, pertinen, pertenencia, calidad del diseño y la ejecución, calidad de la asociación y mecanismos de cooperación y impacto, pues, todos estos, ¿no?, tendréis que tenerlos aprobados, igual que en el otro, ¿no?, en el de asociaciones de cooperación y en el otro es un poquito más difícil porque os piden como mínimo 70 puntos, ¿vale?, por tanto, pues, aquí tenéis que analizar bien, esto siempre, ¿no?, cuando tenéis la convocatoria están desglosados, aquí os he puesto títulos, pero tenéis que entender bien qué se está pidiendo, qué se valorará y, pues, profundizar, que luego esto se traduce, cuando rellenéis el formulario de solicitud, pues, tendréis toda la información en formato de preguntas o apartados, digamos, del formulario. Vale, aquí simplemente ya es que como estamos justillos de tiempo no puedo entrar demasiado porque querría dejar algunos minutos para preguntas, tenéis que revisar qué tipos de gastos son subvencionables para ver si os encajan o no, aquí os he puesto el ejemplo, siguiendo el ejemplo de los de Erasmus, de los K2, ver si os encaja porque eso también podría condicionar la presentación o no de la propuesta. Esto afecta, o sea, es como cualquier otra subvención. Y aquí os he puesto tipologías, digamos, de presupuestos que os podéis encontrar. Aquí tenéis este de costes a tanto avanzado que es el que ahora mismo creo que se ha incorporado sobre todo con bastante fuerza en este bloque, digamos, del 21 al 27 y os lo vais a encontrar mucho, que es el que os decía, ¿no? Son importes cerrados que se os concederán si los pedís, ¿no? O sea, si sois beneficiarias se os concederán de manera cerrada y que los tendréis que ir desglosando luego a través de los paquetes de trabajo, ¿vale? Tenéis los de costes reales, ¿no? Esto sería más directamente, ¿no? Lo que corresponde a, o sea, sería como más un presupuesto normal, entre comillas, que diga, ¿no? O sea, lo que entendemos más como un presupuesto normal. Los costes unitarios, esto es sobre todo en el de pequeña escala también, es que os financian por coste unitario, pues si tenéis que hacer un viaje, ¿no? De aquí a Bélgica, a Bruselas, pues cuánto os cuesta, ¿no? O sea, pues os dan, pues por una ida y vuelta tiene un coste unitario y entonces ¿cuánta gente va? Cinco personas, pues cinco por esto, tanto, ¿vale? Es un poco el concepto y funciona así, o sea, unidad de personas haciendo la acción y acciones con un coste, ¿vale? Luego lo de tasa fija es que se establece un porcentaje sobre el que se aplica a una base, a un coste base, digamos, por ejemplo, gastos de personal. Entonces se determinan diferentes tipos de gastos y se hace un porcentaje por tipología de gastos. Por ejemplo, o sea, la base es el gastos de personal y el porcentaje a aplicar es pues para gastos indirectos o para gastos de subcontratación. Entonces, pues costes indirectos tiene un 15%, pues se multiplica el 15% por el coste del personal, ¿vale? Es como un poco, se va haciendo como una estimación en base a eso, a porcentajes sobre un coste determinado, que esto todo os lo da la convocatoria. Es que dicho así es como súper generalista, ¿no? Pero la convocatoria, pues todo esto irá como bastante detallado. Entonces, yo creo que lo podemos dejar si queréis ya aquí y vamos resolviendo dudas que puede ser que sean de cosas que no hayamos llegado, pero bueno, más o menos creo que os he ido dando como todo el recorrido. Gracias. Gracias. Gracias.